Como al video de Goyo le fue bien, dentro de todo, y alguien me pidió una explicación rápida de Golden Experience Requiem, pues acá va. Golden Experience Requiem explicado en dos minutos. A mucha gente le confunde el poder de Her, y la verdad es que lo entiendo, el poder es bastante confuso. A lo largo de la extensa publicación de JoJo ha habido numerosas pequeñas notas que dan alguna explicación de Her, pero medio como que no alcanza el punto claro que buscamos, así que estoy acá para simplificar esas explicaciones. Entonces, básicamente, el poder de Golden Experience Requiem es el de revertir todas las acciones y voluntades a un estado cero. Cero es el punto de partida, es la nada misma. Es el punto donde la voluntad y la acción nacida de esa voluntad aún no surgen. Para ilustrarlo de alguna manera, imagínate que estás editando algo y cometiste un error. Entonces, apretás la solución a todos los problemas. El buen Control Z. En este caso, el poder de Golden Experience Requiem es Control Z. Y la razón por la que sus víctimas mueren una y otra vez se relacionan con esto que decimos de regresar al punto cero. El oponente muere, pero debido a la manipulación de realidades de Her, siempre regresan al punto cero antes de que su muerte se vuelva una realidad. El pobre desgraciado que sea víctima del poder de este stand queda atrapado en un bucle donde va del punto cero al resultado y vuelve a empezar. Generando así el destino que sufrió Diabolo en la parte 5. Y ese es Golden Experience Requiem en 2 minutos. Y si tienen algún otro poder medio flashero de anime que no entiendan, díganme en los comentarios y voy a hacer lo mejor para traerles una explicación sencilla en 2 minutos de ese dicho poder. Habiendo dicho esto, nos vemos.